Amigos de Lucha Libre SELEC 11, hoy estamos presentes en la Arena de la Esperanza y nos encontramos con el actual campeón internacional semicompleto de la empresa panameña Superluchas Panamá y al cual le damos la más cordial bienvenida a esta su arena, Daimar, el ángel demonio. Muchísimas gracias a todos mis amigos de SELEC 11, toda la fanatica de la lucha libre nacional e internacional. ¿Qué nos puede decir de sus rivales de esta noche? Bueno, mis rivales de esta noche, la verdad, tengo años que no los había visto. Yo creo que hace como unos más de 17 años luchábamos en una arena que era la Arena La Perla, de Rogelio Miramontes, el cepillín. Y bueno, son grandes luchadores, grandes amigos, y bueno, esperemos dar un buen espectáculo. De igual manera nos comentó el luchador El Veneno, que estaría dispuesto en retarlo por su campeonato. ¿Qué opina usted de esto? Veneno, claro, bueno, yo, para eso son los campeonatos, para aceptar los retos, claro, no se lo acepta cualquiera, pero Veneno no estaría mal, no estaría mal, esperemos que se concretara algo. Estamos listos para cualquier rival. Vemos que también estará presente el 30 de abril en la Batalla de los Centauros, en la Arena Centauro Negro, y de igual manera lleva de rivales, amenaza negra, veneno negro y el fuitivo. ¿Qué nos tiene preparado para este evento? Es correcto este evento, bueno, este evento, 30 de abril, esperemos que sea en honor a todos los niños de aquí de Guadalajara, de Jalisco, todos los que vengan. Y bueno, mis rivales, sé que son rivales duros, bueno, pues si Veneno ahí trae algo que quiere, ahí este campeonato, bueno, pues que haga méritos. ¿Algún saludo para la afición? Sí, claro, un saludo a toda la fanaticada, a todos los amigos de Lucha Libre Nacional e Internacional, a mis amigos de Select 11, un abrazo, y pues estamos para servirles para lo que se ocupa. Muchas gracias y su represa noche. Les agradezco mucho.